Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta, no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y me pregunto por qué ¿Por qué tuve que enamorar y me metí? Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo entre los ojos de Dios Le di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz le dice te quiero Sin tu amor No sé qué va a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sin tu amor Dime si algún día, chico, yo te paqué Cometí mis errores pero jamás te fui infiel Nunca me atreví a abandonarte sin pensar En las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar Tus besos, tus caricias, tu forma de ser el amor Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré de que tengas tú misma forma de amar Y créeme pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos se acostumbraron para ti solamente Yo y lloran porque tu presencia se disolvió Entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Sin tu amor, no sé qué vais a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Sin tu amor, no sé qué vais a hacer conmigo Sin tu amor Dime quién tú eres y por qué estás aquí Dime cómo has hecho para conquistarme así A veces creo que no eres real Que voy a despertarme y no estarás Oh no Dime cómo sabes siempre lo que decir Cómo te deseo, no lo puedo finir No recuerdo haber sentido igual Oh, esto es como una atracción fatal Estás sin cada amor, en cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con sabor a ti Tú eres mi aire, mi agua, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final Aún me vayas iré Yo vivo y muero en tu piel Dime de qué mundo vienes y a dónde vas Dime que me amas y te voy a acompañar Por nadie yo me he sentido igual Por nadie yo me he sentido igual Esto es como una atracción fatal Estás sin cada amor, en cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con sabor a ti Tú eres mi aire, mi amor, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final Aún me vayas iré Yo vivo y muero en tu piel ¡Oh! Oh Esta vez Ya no dejaré escaparte como ayer Cuando yo intenté abrazarte, se me fue La oportunidad de besarte, solo por mi timidez Esta vez, dejaré volar mis ansias y temor Tu presencia me produce este inquieto Que provoca la sed de amarte, de tocarte Para conquistarte Pero esta vez voy a darte todas mis caricias Y mirar en tu sonrisa, ese gesto de placer Esta vez en tus ojos veo que me hablas Y en tus labios que reclamas Lo que no te di ayer Esta vez ¿Quién eres tú, que llora en silencio? ¿Quién eres tú, que viene de lejos? Cansado de amar, cansado de tanto esperar Y un poco de paz, en guerras de amor ¿Quién te ve? No ve tu historia ¿Quién eres tú, yo sé? Sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú, nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta aquel día Y ese día es hoy ¿Quién dice adiós? Se olvida que el tiempo Transforma en sí El no del silencio La fuerza de amar Está hecha de movimientos Y amar es hacer Eterno el momento Hoy yo sé Que todos los caminos Los caminé Por ti Sé que te amaré Como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta aquel día Y ese día es hoy Sé que te amaré Yo sé quién eres tú Yo nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca me cansé de esperar Por tu amor Desde niños nos enamoramos Caminamos siempre de la mano Pero el destino Pero el destino tan cruel Nos llevó por caminos lejanos Nos perdimos en un laberinto Pero yo jamás dejé de amarte Ya al fin triunfó el corazón De ti nada podrá separarme Y hoy estamos aquí Mirándonos frente a frente Somos dos almas gemelas Que viven para quererse Al norte del corazón Lo más cerquita del cielo Guardamos este amor Lejos de envidias y celos Al norte del corazón Al norte del corazón En la frontera del cielo Entre las manos de Dios Nuestro cariño Ser eterno Queda Queda Qué poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Queda 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 Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya No queda nada Deje hablar Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Ni nada, solo queda Recuerdas aquel cuarto que rentamos Aquella vez que nos enamoramos No había ni luz y el techo se goteaba Faltaba el gas, la puerta rechinaba Abríamos la alacena y no había nada Solamente teníamos una almohada Secábamos la ropa en un alambre Y a besos nos quitábamos el hambre Pero yo me sentía en un palacio Cuando me empezabas a besar despacio Sintiendo tu cuerpo junto al mío Jamás en el invierno tuve frío Pero yo me sentía en un palacio Me sentía flotar en el espacio Mas era una dulce fantasía Hoy no estás y sin ti todo es gris Grito mía Cariño Ya basta de tus huevos Que yo no estoy ningún juguete Amigo Esto no es justo Esto no es justo Que yo no estoy para servirte Si no te hagas así Con mi amor siempre jugar Pero muy pronto Yo te pongo en tu lugar No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si me quieres Si me quieres o no Ya dímelo Para seguir Ya mi camino Guadalco Yo te pongo en tu lugar Te pongo en tu lugar Yo te pongo en tu lugar Yo te pongo en tu lugar Mielo Y te pongo en tu lugar Oh 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 Hay un lugar en este mundo y cambiará Tu vida playa del sol, no necesitas una invitación Sentirás la brisa ardiente del caí, de azul te olvidarás Del dolor que te causó Playa del sol, la magia de la arena en ti Da a todos a gozar, sabor caliente, un ritmo tropical Ven alante, se baila y goza, playa del sol La más sabrosa y más, a saber lo que es felicidad Olvida lo pasado, ven de ya Lo malo en tu vida olvidarás El ritmo de la isla sentirás Olvídate de todo, ven de ya Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Será tu forma de mirar, o tal vez tu caminar, pero me gustas, me gustas Por tus labios color miel, hasta sueño con tener, pero me gustas, me gustas Será la maña de tu voz, que llega a mi corazón, pero me gustas, me gustas Esa forma de tocar, tu cabello sin cesar, pero me gustas, me gustas Yo no sé, lo que yo muero a por ti, aunque no sé, como yo me enamoré de ti Ay amor, como me gustas Cada día un poco más amor Cada día un poco más amor Ay... Ay... No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Jugaste con mi amor, te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos No seas mala tú conmigo, márchate de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos No seas mala tú conmigo, me dirás Márchate de mí Con saborcito, flamenco No quiero tus caricias, yo prefiero soledad Ya no quiero tus mentiras, vete ya de mí Llegaste toda mi vida, a traerme tanto mal Ya no quiero tus mentiras, vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos No seas mala tú conmigo, márchate de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos No seas mala tú conmigo, me dirás Márchate de mí Y si... Ay Vas por mi ventana, busco la manera en que me veas Sabes que estoy en casa, sola y esperando por tu amor Será que esta noche no está llena Una noche de romance se distingue por sol Espero que me veas desde afuera Que hago señas desde adentro que ya está abierto el balcón Me asusta pero me gusta Cuando te pones como el lujo en una llena Me asusta pero me gusta Que me persigues como sirena Me asusta pero me gusta Que cariñosamente me saques las penas Me asusta pero me gusta Que llegues hasta el fondo de mi corazón Es mi pachuco super terrífico Es mi pachuco super magnífico Tiene el estilo especial que me gusta a mi Y me estremece tan solo con sonreir Ven mi pachuco Dame tu amor Baila pachuco A mi alrededor Enciende mi fuego Con tu mirar Ven mi pachuco Ven a mirar Pachuco 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 Enciende mi fuego Enciende mi fuego Con tu mirar Ven mi pachuco Ven a mirar Pachuco 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 Tú 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 Me gustas Me gustas Y te deseo Tú 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 Me gustas Me gustas Todo se trata Recuerda que Paco Me gusta Y desde que lo vi A mi me encantó Pero el muy bien grato No se fija en mi Sabiendo que yo estoy muy loquita Por él Indiferente Indiferente Paco Es Un indiferente Tú Tú Me gustas Me gustas Yo no sé qué voy a hacer Con este abribón Que solo me mantengo Pensando en él Me pongo en mi pal y paso Enfrente de él Pero siempre me voy a ir A nivel acerda Indiferente Indiferente Paco Es Un indiferente Es una herencia Lo que me gusta Es una herencia Lo que me fascina Es una herencia Lo que me gusta Es una herencia Lo que me enloquece Este tipo Te mata Te arrepiento de este amor Aunque me cuesta el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás imaginé Que va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y a día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Del amor Y a día de hoy no volverá Y a día de hoy no volverá El amor El amor perdona El amor no miente El amor bonito Nunca es suficiente El amor se entrega Sin decir palabras El amor te duele Cuando uno lo siente Por quererte tanto Siempre perdonaba Esperando un beso Los días pasaban Todo soportaba Porque te creía Nada me importaba Y te creí en mi vida Para que pedías amor Y para que fingías querer Si no te importaba Porque me buscabas Y me ilusionabas Para que me pides perdón Y para que pretendes volver Tu amor está muerto Pero yo estoy viva Y he vuelto a querer Por quererte tanto Siempre perdonaba Esperando un beso Los días pasaban Todo soportaba Porque te creía Nada me importaba Y te entregué en mi vida El amor que daba Siempre lo mentías Y de tanto amarte Me quedé vacía Contigo vivía Una pesadilla Pero un nuevo amor Hoy cura mis heridas Para que pedías amor Y para que fingías querer Si no te importaba Porque me buscabas Y me ilusionabas Para que me pides perdón Y para que pretendes volver Tu amor está muerto Pero yo estoy viva Y he vuelto a querer Aroma 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 Se que tú sales con ella Mejor no me mientas Por Dios Tienes una doble vida En la mesa escondida O no No le mientas Decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras Es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Es una mala relación No nos aleja más con ella Ni ella ni yo Esta no te perdón Esta no te perdón amor Por favor entiéndelo Amor de tres No sirve para el corazón Ya solamente fue su amigo Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Tienes que cuidarte De las malas lenguas De las malas lenguas Te llenan la cabeza comentando mal de mí Me dijo estaba triste La escuché No hubo otra cosa Quiero que te borres Quiero que te borres Esa idea peligrosa Mejor no digas palabras Te vas de mi lado Te vas Ella no tiene la culpa Cayó en tus engaños Igual Si pensaste Salir con dos mujeres Que te llenen de placeres Se equivocó tu corazón Amor de amor Amor de tres Es una mala relación No salí jamás con ella Y ella ni yo Esta no te perdón amor Amor de tres Sirve para el corazón Yo solamente fue su amigo Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Tienes que entenderme Amor de tres Si tú me quieres Dame una sonrisa Si no me quieres No me hagas caso Pero si ahora Tú me necesitas Lo tengo que saber Y tú mi bien Una señal Me vas a dar Solo dame una señal chiquita Ay mi vida Que sepa que te gusto Oh sí Solo dame una señal chiquita Ay mi vida Que tú también me amas Así Si no te gusto No me digas nada Que tu silencio Silencio Lo diga todo Pero si te gusto Dame una mirada Que sea la señal Que bastará Para saber Que me amas Solo dame una señal chiquita Ay mi vida Que sepa que te gusto Oh sí Solo dame una señal chiquita Ay mi vida Que tú también me amas Así In the mix DJ Giver